estamos a 20 horas de que se cumplan los 20 años del ataque a las torres gemelas estamos en el world trip center exactamente donde estuvo una de las torres alrededor de esa memoria podemos ver los nombres de todos los fallecidos ya sea dentro del edificio como en el avión el lugar está lleno de personas debido a que el día de mañana a partir de las 3 de la tarde el lugar se verá completamente cerrado porque solamente ingresarán los familiares de los fallecidos el presidente dará un minuto de silencio las banderas estarán a media hasta en el museo habrá una ópera y también un baile en honor a todos ellos ahorita el clima está un poquito frío se siente también un poco de calor debido que está el sol se siente también la nostalgia de las personas por este accidente que ya como dije son 20 años desde este ataque por parte del grupo al caeda a las torres gemelas recordemos que la primera torre fue atacada a las 8 y 45 de la mañana estuvo ardiendo por ciento dos minutos y cayó luego de 11 segundos la segunda torre fue chocada a las 9 y 3 de la mañana esta ardió por aproximadamente 53 minutos y se desplomó en nueve segundos recordemos a nuestros cinco compatriotas que fallecieron en este accidente julio fernández luis reviña kenneth lira iván carpio y roberto martínez los cuales laboraban en estas torres el clima está un poco frío se siente la nostalgia después de 20 años el lugar está lleno de personas han llegado bomberos policías y distintos jefes para conmemorar estos 20 años informó jimena paz para la agencia de noticias andina